Robaron más de 20.000 soles de una bodega. Simularon ser clientes y tras verificar que no había mayor seguridad, entraron en acción. Estos tres zampones lo tenían todo planificado. El primero se encargó de amenazar con el arma a todos los presentes. Segundos después, ingresa su cómplice, quien salta al mostrador y obliga a una de las empleadas para que le entregue el dinero de la caja. El delincuente que se encontraba vigilando la entrada le pasa a un canguro para que guarde todo el efectivo. Sin embargo, ante la desesperación, el lampón que se encontraba detrás del mostrador saca una caja con varias monedas y se la da a un tercer cómplice. Al ver que no había más que robar, los zampones se dieron a la fuga, llevándose más de 20.000 soles, producto de la venta de abarrotes de esta bodega, ubicada en una céntrica calle Chiclayo.